El comentario del día Hola, ¿qué tal? Yo soy Cecilia González y este es mi comentario del día. Me es Api, el abanico de seda. Unos creen que el destino puede leerse en la palma de las manos. Depende de lo largo, fino y marcado de las líneas que uno podría intuir su suerte en la salud, el dinero y el amor. Para Lirio Blanco, su destino se iba a definir por lo pequeño de sus pies. Situada en China continental, la escritora Lisa Xi crea una novela histórica que narra la vida de una niña nacida en 1823 en el tercer año del reino del emperador Dao Wang. Lirio Blanco, la protagonista y narradora de la historia, nació en Hunan proveniente de una familia pobre de campesinos. Normalmente, las mujeres de clase baja no debían someterse al vendado de pies, ya que al no poder caminar ni cargar objetos pesados, les impedía trabajar. Pero, una casamentera, al visitar la casa de la niña, vio sus diminutos pies y dijo que esto le brindaría fortuna a toda su familia, y que al ser vendados se convertirían en lotos dorados, el más excelso rasgo de belleza. Esta práctica se realizaba de entre los 2 y los 5 años y solía iniciarse en los meses de invierno para que el frío entumeciera la carne y el dolor no fuera tan intenso. El proceso era complicado. Primero, los pies se bañaban en una mezcla caliente de hierbas y sangre de animal. Luego, las uñas se cortaban al ras y se empezaba con el doblado y presionado de los dedos, manteniéndolos en su lugar con vendas de algodón de 3 metros de largo. Los dedos y el arco se rompían a fuerza, para estrechar el empeine y crear, después de muchos cambios de vendas y masajes, pies de hasta 7 centímetros de longitud. La fortuna del lirio blanco y sus lotos dorados incluso le permitieron tener una Lao Tong, una amiga, por contrato, con el propósito del compañerismo emocional y fidelidad eterna. Las Lao Tong eran prácticamente almas gemelas. Debían tener el mismo signo zodiacal, la misma edad y haber empezado el proceso de vendado al mismo tiempo. Era tan extraordinario que una mujer tuviera esta asociación que incluso era un atributo extra para hacerla más cazadera. Para Lirio Blanco fue Flor de Nieve, hija de una familia antigua y reconocida. En una sociedad dominada por el hombre, las dos amigas usaban el Nushu, un lenguaje fonético secreto creado por mujeres que buscaban una vía de escape del aislamiento y el sometimiento de sus maridos. Estos textos eran escritos o bordados en tela, y las dos niñas utilizaban un abanico para comunicarse y contar su historia. El abanico de Seda es un libro que muestra la complicidad de la amistad a pesar de las adversidades y los cambios de fortuna. Lisa Xi viajó a la provincia de Wuhan para estudiar a profundidad el Nushu y recoger testimonios de mujeres que lo conocían y que buscaban salvarlo como patrimonio de la feminidad china en épocas imperiales. Esta autora, bisnieta del patriarca de Chinatown de Los Ángeles, ha buscado siempre retomar los testimonios históricos de mujeres chinas para retratarlos en novelas humanas, dando voz a esos personajes que, por su sexo, pasaron desapercibidos en la sociedad masculina, pero tenían un mundo interior maravilloso y lleno de valores. Yo soy Cecilia González y este fue mi comentario del día, mes API, el abanico de Seda. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes y plataformas que encontrarás en el sitio flow.page diagonal comentario del día cada semana nuevas columnas de opinión y programas de análisis en vivo. ¡Gracias!